Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Alias Madness Retorn, si continuamos donde lo dejamos, debía haberme lanzado antes de Ay si, bueno, bien, 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 bien Continuamos donde lo, ouch Lo dejamos con los amigos cangrejos aquí disparándonos Y recordemos que tenemos que despertar a la ostra Era algo así que dormía arriba Plácidamente, así que tendremos que actuar como despertador Crap, 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 bien Bien, no me había dado cuenta que no tenía absolutamente nada de vida Y también no tener nada de histeria no ayudó mucho Ya, vamos a ver Dispara, dispara Espera, me mató en un golpe Tú Ya, vamos allá Vamos, saca la patita, saca la patita Bien, ahí no hay que sacar la patita Perfecto Ah, pero Alias, Alias al otro lado Bien Ah, 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 ah ¿No había disparado ya? ¿Puedo disparar dos veces sin recargar el arma? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hace eso? Bueno Ahora sí Ya, vamos inmediatamente nomás Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Así que no me gusta para nada que me mate con un solo golpe Vamos, sé que quiere disparar Dispara Toma, listo Cuidado, cuidado, cuidado Lo tengo que disparar Ya, aquí vamos Ah, cambia la cámara Ah Va a ser el mejor de lo esperado Uy, está disparando el otro todavía Cámara, cámara, cámara Ah, cámara Uy, la cámara es horrible en esta parte Ah, ah, ah Bien Cuidado, pero el otro amigo todavía tiene Exacto, todavía Uy Tiene Ah Había como 20 más Bueno, dos más, pero se entiende Efectivamente necesito esto, esto, esto Uno, dos, tres Corre, corre, corre Bien Uh, uh, ok, bien, 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 bien Modo histeria, se acabó Excelente Venga a mi cangrejo, venga a mi Cómo a mi cangrejo, cómo a mi Espera, no voy a matar a ningún cangrejo en el modo histeria Eso va a ser vergonzoso Lo estoy pegando al menos Ok, fue una pérdida de tiempo Bueno, no fue tanto Todo salió mejor de lo esperado Sí, después de ser modo histeria de una forma épica Pero no importa No importa, si al final todo salió mejor Qué rabio Total, qué importa Salió todo bien, ¿vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, está bien Hay que salir a escena, supongo Ah Ok, solo vete y no vuelvas a aparecer en este juego, por favor Que realmente es cosa extraña Ok Será por ahí Bueno, el camino está más que obvio Era algo oculto que haya por aquí de algún lado Bien Dientes y flores Rosas La rosa y el clave Bien Vamos a ver dónde nos guía este lugar Creo que, si no me equivoco Ahí tenemos todo lo que nos pidió el amigo Nigel Turnberry, ¿o no? Vamos a ver si una vez por todas Comienza la obra de teatro Y me ayuda en lo que me tenga que ayudar Y a ver si una vez por todas Terminamos el mundo acuático Porque detesto el agua En los juegos Ustedes saben, cosas feas Como cosas que te salen de las cosas y la cosa Ya Bien, esto va a estar bastante fácil Simplemente plataformeo Plataformeo, plataformeo, plataformeus Si no sé saber por qué Alice no puede nadar o flotar Estamos en el agua después de todo Al menos puede respirar, así que It's something Oh, 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 what? No sé qué pasó ahí, pero no importa Ahora No, 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 no Me faltó la nada misma Estaba como a un centímetro de ahí Bien, esperemos que baje esa cosa Fea Aunque Podría ir por ahí, pero It's too mainstream Ah, ah, ah Eh Que conste en la grabación Que lo logré Pasé Lo hice bien El juego se buggeó Alice se buggeó Quedó como loca saltando Uno, dos y Mira, 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 mira Ya, ok Vamos a seguir por la cuestión de agua O sea, por la toma de aire que hay al lado Pero Pero vieron que se podía Pero el juego no Dice como Oh, lo siento Es demasiado genial No puedo permitirte esto Así que ve al suelo Bueno, será Por acá Como los mortales Qué aburrido Poing Bien, todos lo escuchamos ¿Cierto? Todos escuchamos a Morrito Ahí estás Extremadamente lejos Pero sí, le podemos dar bien Creo ¿Sí? ¿Qué me das, Morrito? ¿Qué me das? Oh, una canastita Pero por acá había Un camino Oh, crap Todo bien Todo calculado Sin problemas Bien Muchos dientes dorados Oh Solo tengo que la canastita Que Sí, siempre tiene dientes dorados Así que Muy, muy, muy Muy buenos Mucho mejores Canastita Oh, claro Increíble Solo puedo destruirla con el cuchillo Y no con Nada más No con el caballete Gigante, aplastante Obvio que para allá hay algo ¿Cierto? ¿Sí? Bien, recupérate vida ¿Qué le hacen a Alice acá? Parece que lo disfruta demasiado Tanto como para Que le dé hipo Y para recuperar vida Eh, perfecto Bien Debe haber algún recuerdo Alguna botella Nada muy útil Que digamos Nada como, no sé Una Placa del abuelo Para conseguir Muchos más dientes Sabidos y por haber Pero el camino No era por acá, ¿cierto? Yo no quiero el camino principal Yo quiero ver cosas Ocultas Exacto Como, bien Estamos bien Muy raro Quizá inusual Incluso extraordinario Pero casi nada es único A Alice La tuya no era la primera casa de ladrillo Que consume un incendio No, no, no No voy a estúpidamente suicidarme Hace ya Vamos a devolver por el camino No quiero tener que Volver a hacer todo otra vez Así que vamos a irnos Tranquilitamente Por el camino Que llegamos Es el mismo camino Que utilizaremos Para devolvernos Así es Sin riesgos Y ahí habrá de ser Por acá Bien Ok Cofrecitos oxidados Que deben ser rotos Con El caballete El caballete original Bien Cuatrocientos dientes ¿Puedo upgradear algo? Nope Nope Y nope Me gustaría mejor ir la espada Pero supongo que tendré que mejor ir el caballete ¿Juntamos para la espada? La juntemos para la espada nomás La espada es la que más utilizamos Esperen, esperen ¿Por qué hay otra cama? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Ostras con estos sujetos! Dispará 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 Gracias por dignarte a disparar Crap, 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 crap ¡Pum! ¡Ja, ja! Venga, coman mis bros Coman mis Ataquen al conejito Eso es, eso es Bien, bien, bien Coman mis bros Coman mis Con esto te despides de Bien, bien Se despidió de De su manita No lo podría tomar Yo empecé a disparar Con ellos Oh, crap No, no, no Uy, me quita demasiada vida Deja de apuntar Deja de apuntar Bueno, siga apuntando No sé qué estás haciendo ¿Matar cangrejo? Deja de apuntar, Alice Recojamos los dientes De vida estamos bastante bien Solo me quedan dos ruinas Así que Simple Sí, bach Mira, ni siquiera me dios Ya son bastante estúpidos Estos enemigos Y eso es bueno Porque en serio Cansa tener que destruir Tantos sujetos Tan fuertes y poderosos Pero lo hacemos bien Porque somos pro gamers Somos pro players Ay, no quería Que volvieras a aparecer En el juego Cosa fea El avión El avión No Ya, ok Ok Sí, se abrió la puerta Muchas gracias por indicármelo ¿No podemos saltar en la cama? Poing 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 Nada oculto por acá Por acá parece que hubiese algo No, no puedo hacer pasar así ya Bajo de la cama no hay nada Así que simplemente Habrá que seguir por el camino Que se nos abrió Frente a nuestros ojos Caballito de mar Y acá Cosa rara Déjame devinar Voy a tener que hacer un puzzle Tantan 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 Ah, cosa rara No queremos ver eso Porque sería algo bastante asqueroso Esa cosa molida a palos Ya Hay que juntar esas piezas Ya Desapareció Estaban ahí Desapareció Recoge los cuatro bloques De los alrededores Para iniciar el desafío Desliza las piezas Ok, ya entendí Si este rompecabezas Que siempre destruí En cinco turnos solamente Gato El orden correcto De las cosas Suele ser un misterio Para mí Y para ti Nuevamente Nos dijo algo Bastante inútil La primera cajita Está acá Que la tengo que Ah Bien Necesito el cartel Ahora Ay, ay, ay Oh, sí Oh, sí Ya Jeje Eh Cangrejo Cierto Es la sombra De un cangrejo Ah, sí Está ahí arriba Yo esperaba que Yo esperaba que cayera No sé cómo se le devolví Pero Vamos, vamos, vamos Dejémosle aquí Un amiguito Ay Bien Supongo que los pescados Los peces no van a subir acá Porque sería bastante horrible Que estuviera Excelente Eres mío, cangrejo Eres mío Ja, ja, ja Bien Fue bastante simple Nos quedan un par de amiguitos Acá abajo Eh, se escondió No podemos hacerle un Sombrerito Para Sí, sí podemos Ok, estoy jugando con la mente De ellos Pobrecitos Se esconden Se salen Se esconden Se salen Bueno, ya Vamos a golpearlo Una vez por todas Ya, ya Sal, 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 sal What the fuck Son cuatro Ja, ja Bien, uno menos Pensé que te había golpeado A ti Bueno, no importa Oh, crap, crap, crap No, no, no Suéltate Suéltate Sé que queda un par ¿O no? Queda uno, queda uno No sé dónde Ahí está Caballete Caballete original No me importa Quiero ver mis dientes Mi diente es duro Golden teeth No, no te estás de oro Dientes de oro No me comí los dientes Si me los comí Perfecto Vamos dos Quedan Cuántas eran cuatro Así que quedan dos Moai, no te moai Ah, 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 ah Boing Vamos a recuperar vida Acá Eso es Alice Oh sí, Alice Listo No puedo avanzar Bien, recuerdo Siguientes Todo calculado, todo controlado Ok, para acá parece que no era, por lo visto esto se abre después Pregunta el millón, ¿para qué está esta cosita acá entonces? ¿Algún lado que ir? ¿Algo que ver? Extraño Bueno, no queda otra, tendremos que devolvernos por donde vinimos Oh crap, esa plataforma está extremadamente rápida y veloz Bien Va, claro, hay que ir a ese ya primero Ah, vamos, ah, ah, vamos a tener que dejar un conejito y Vamos a correr contra el tiempo Si vengo solo por los dientes No, no, pensé que lo había logrado Le fuck Le fuck and shit Le shit and fuck No sé qué estupidez hice Estaba ahí casi Si, me lancé estupidamente sin ver primero donde estaban las plataformas Mi culpa, lo admito Soy un idiote A ver, ¿a dónde están las plataformas? Te veo Plataformen, plataformaen Bien, bien, ya lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Bien, miren, más de 30 segundos en ese reloj del conejo Rápido, llegarán en cualquier momento Ay, 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 te vi morrito No, no, coman mi morrito, coman mi Explota morrito, explota Dientes, 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 dientes para mí Sí, dientes para mí En una canastita muy bonita, chiquitita Bien, 540 dientes Voy a volverme, trágicamente Bien, el regreso fue mucho más rápido Que el viaje se ya Ok, ¿estamos listos o falta alguno? Porque, no sé, en serio Ya, y Nos falta uno, ¿cierto? Ay, la boca de un pescado gigante Miren, ¿por qué hay algo? ¿Son como tan obvios las pseudo cerraduras donde uno se puede meter? Bien, aquí está la última ¡Va, cámara! Ayúdame a arreglar el cartel Ay, 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 ay ¿Cómo funciona esto? 5 movimientos A ver Estos están bien Ah, tengo 22 movimientos ¿No eran 5? Bueno, qué diablos Wow Bueno, esto fue bastante fácil, la verdad Pensé que iba a estar un par de horas ahí, pero Fue complicado, para nada Ah, qué cosa más fea Ya Me recuerda a un juego que es muy antiguo No me acuerdo cómo se llama Profeta, creo que se llama Donde uno manejaba un angelito a potito pelado con alitas Que era bastante grotesco O sea, no era grotesco, pero era algo raro Le daba como una sensación extraña manejar eso Dios, tú no eres el director Eres un asesino Al cerebro de un plan criminal En este mundo las cosas no son blancas o negras, Alice Y yo cumplí tus órdenes Hiciste una... Eres una idiota, Alice Bueno, nosotros también la cumplimos Así que somos los idiotas Y de royalties, claro Es lo más importante de todo Y eso Ya vale morsa Si lloriqueas porque hay mucha arena en la playa Te como para desayunar Qué vergüenza, carpintero Hiciste una promesa No tuve elección No se puede hacer siempre lo que uno quiere Pensaba que a estas alturas ya lo sabías No entendí por qué rayos Cómo descubrimos la traición Destruyó el puente nomás Eso fue todo Y nos dejó atrapados Ya Ah, déjame llenar Los tipos de las bombas Marinero ahogado Son ellos Pero parece que son bombas Ok, marinero ahogado Ah Crap Ahí, 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 sí No le hago nada Ahí sí, ahí sí Con bombitas, con bombitas la hacemos Ah Me doblé mucho Mi culpa Pero es el mismo marinero ahogado Que no me he enfrentado antes O una variación Porque este tiene como más movimiento Se dieron cuenta Y los otros simplemente nos lanzaban bombitas Nada más Ah, ya te vimos Cúbrete Cúbrete Vamos Vamos las bombitas Son sus bombetas Ah, ah, ah Vamos a esperar a ver eso ¿Cómo? ¿Cómo? Bomba Cuidado Cuidados What the fuck ¿Cómo? ¿Cómo le golpeo? Bomba 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 Bien 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 The fuck Vamos No me he enfrentado a estos tipos un millón de veces Y ahora no podemos destruirlos Sí, remarco que ahora tiene más movimientos Pero igual Ok, marinero ahogado What the fuck What the fuck Ah, ah, ah Están al azar cuando hace eso No puedo golpearlos Bien, bien Bombitas Ah, what the fuck Exploto de más Shit Los lanzan demasiado rápidos Rápidas Las bombas Ah, no logro hacer que le exploten en la mano Cámara What the fuck Cámara No, no Pero What the fuck Estoy peleando con Piccolo Daimacu Acá ¿Qué es esto? Cámara ¿Cómo? Y se va Simplemente desaparece Ya, claro Pero ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo lucho contra ese sujeto extraño? El marinero ahogado Uh, ya Qué bien Solo puedo recorrer cosas por acá ¿No habrá algo que me ayude a destruirlo? Mi única preocupación es que Si es que lo llego a matar Van a salir un montón de marineros ahogados De todas las tumbas Pero ya Estúpidamente Como devolverle las bombas No 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 Cámara Se lo hago como chocar con las tumbas ¿No? No ¿Sabes? No tengo idea como le estoy pegando Pero le pegué Bien Ya Le pegué No sé cómo Pero le pegué Lo estoy golpeando Pero le estoy golpeando Lo estoy golpeando Vamos a mariner ahogado Sigue la luz Sigue la luz Marinero ahogado Sigue la luz Sigue la luz Mariner ahogado La lanza muy rápido Como parece que se le ha explotado en la mano Crap Crap Ah bien bien se la hizo flotar en la mano ¿Cómo at mi? El mariner ahogado ¿Cómo at mi? ¿Cómo at mi? ¿Cómo at mi? ¿Cómo at mi? Hay que llegar golpeándolo para que no me haga eso Claro está No, me mato, ya lo había golpeado mucho Fuck Ya, pero al menos sabemos que podemos golpearlo Normalmente se podría decir Ya, ya, ya Ya, ahora lo esquivas con el teletransportador, por decirlo de alguna forma, y ahora le vas y le pegas Bien, 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 como que lo golpeamos mucho más de lo que pudimos la primera vez Bien, creo Pero todos fueron testigos, porque las primeras veces que luchamos contra él como que se bugueaba No podemos pegarle What the fuck, ahí estás Ah Tengo un poco lenta mi actuación, pero no importa Eh ¿Bombas? ¿Algo? Sí, sé que primero me hace como una especie de amague y después salta hacia mí Pero siempre he tratado de protegerme en los dos casos Bien, mucho más fácil de lo esperado Como siempre, yo compliqué todas las cosas Ah, ok ¿Escucho un morrito? Jeje Ahí está, ahí está, ahí está Te vi, morrito, te vi Vieron, esa cerradura no estaba Obviamente oculta Esa estaba bien oculta Porque ni siquiera Nadie sospechó que había algo detrás de esa tumba Cámara Bueno, sí, claro Perfectamente O sea, me quedó totalmente claro lo que pretendió decir El camino es por allá Pero veo que por acá hay una especie de camino también Bien, cofres 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 que no tenía nada Le dan dientes Nice Mientras no me salgan más marineros ahogados Estoy viendo Vean por acá que habrá Ah, ya está el camino que se abrió Ya Entonces sigamos por acá Y veamos qué rayos Encontramos si Si destruimos a Nigel Thornberry Ya que ahora se volvió nuestro enemigo Pobrecisio, creí que Nigel me dijera Ah, sí, hace Nigel ¿No se dan cuenta? Ah, 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 ah Ya debo ir hacia allá Pero está cerrado Y más marineros ahogados Pregunta a un millón Si estos tíos ya me habían salido antes ¿Por qué solo recién ahora me los presentaron? Tal vez ahora sí son marineros ahogados Y hacen cosas así ¡Ah, hay peces! Samara Ah Ok, estoy en un pequeño Ah Una pequeña compleja situación Deja de apuntar Gracias, ya Un mariner ahogado Lo detesto Hay que pegarle a todo un poquito Y dejar al mariner ahogado para el final Supongo Bien, un pez muerto No, 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 no Primero los peces, primero los peces Bien, una rosa Entre no salga tipo Goku Dragon Bolsa Z Con ese puño de fuego de la nada Bien, me queda solo el marinero Que está aquí Bien, marinero Ahí quedaste Marineros bombas Bien, 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 bien Hay que ser relativamente suicida cuando tiran las bombas Como que Empezar a disparar e ir acercándose Para que exploten luego Ah, no lo sé Todos los tuyos me han golpeado antes Ayúdame a cumplir mi promesa Necesito a esos hombres Al principio pueden ser hostiles Pero sus amigas Están atrapadas Debes liberarles Ay, ¿cómo hago eso? No conocen sus propias mentes Lo que es verdad para los vivos Suele serlo para los muertos Ah, como si tuviera otra opción Supongo Al menos me van a ayudar Con la Contra la En la batalla contra Nigel Tomberry Ay, no, vamos Lol Bueno Dientes Más dientes Por allá no se ve Que hayan cofres Esta parte está muy oscura No se ve mucho No había nada Ajá Bien ¿Y ahora qué? Bueno Meterme en una especie de mausoleo No es algo No sé Como lo quisiera Pero no hay más opciones Que lanzarse adentro Nada más por acá Puede haber sido una trampa Yo entré nomás ¿Qué es esto? ¿Una especie de minijuego? No puedo apuntar No puedo apuntar Hay alguien acá Pero no te puedo apuntar Ahí sí Ya Vamos a hacer el amague O esa fue el amague No sé Esa fue el amague No hizo amague No hizo nada No hizo nada Me salvé Igual no puedo pegarlo A ver A ver, a ver Sujeto, muere, muere ¿Le estoy pegando? No, no tengo idea, no tengo idea Me siguen si le estoy haciendo algo de daño, aunque sea Au, 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 au Miren, ya se huyo, ya se huyo, no puedo pegarle, miren, miren, miren ¿The fuck? Ah, 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 apretela y no pasó nada Bueno, supongo que hay que liberar el espíritu de estos tres sujetos Por eso nos dejaremos para el próximo video Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agreguenme en Facebook Y lo más importante de todo es que compartan el video con todos sus amigos Que estén bien, nos vemos Chau, chau Ah, me cerraron la puerta, ni siquiera puedo recloser Se lo dejamos acá, ya Que estén bien, nos vemos Chau, chau 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 Chau